Estamos en el ojo del huracán de la próxima batalla de la guerra de consolas que se dará este próximo noviembre, entre Microsoft y Sony, donde no importa quien gane, nuestras carteras pierden. Sin embargo, en medio de todas las noticias y odio que existe entre fans de cada una de estas compañías respectivamente, sería bueno darnos un tiempo para descansar de todo el drama y mejor poner nuestras energías en algo más productivo. ¡Como un rumor más de un nuevo DLC para Super Smash Bros! Así es, según muchas fuentes ultra confiables, pronto tendremos un nuevo anuncio, y esta vez no hablamos de cosas sin fundamentos, como un tuit pedorro confirmando a Dante o las sillas de colores de Sakurai. No, esta vez tenemos pruebas en forma de... un cartel en japonés con una fecha. Sí, ya sé, no es la mejor de las evidencias, pero hey, al menos es algo, y en el pasado este tipo de cosas han llegado a tener un buen nivel de acierto. Así que mientras esperamos en la niebla del desconcierto, únanse a nosotros en esta hermosa especulación. Sean bienvenidos a Xenotops, el show de tops de internet donde no diremos qué personajes tienen una verdadera y realista oportunidad de unirse al Rhodes de Smash Bros., sino quiénes son los personajes que nosotros queremos que tengan un lugar. ¿Imposible? Tal vez, pero siempre se vale soñar. ¡Comencemos! Punto número 10. Travis de No More Heroes. Y empezando con el top tenemos a uno de los personajes exclusivos de Nintendo, que supuestamente debería tener un nuevo estreno este mismo año. Se supone. Travis, el otaku que gracias a su espada láser logró subir a la cima del ranking de asesinos. No solo sería una gran adición al Rhodes de Smash Bros., debido a que él es un representante de los juegos de contenido maduro, y realmente no tenemos tantos de esos en Smash. Imaginemos que el personaje tendría una gran variedad de posibilidades de moveset. Entre ellos podemos ver el uso de sus armas emblemáticas como su sable láser o su motocicleta al estilo de Wario, o incluso, por qué no, darle el traje mecha que se ve deportando en el tráiler de No More Heroes 3. Punto número 9. Tom Nook de Animal Crossing New Horizons. Y la pregunta es evidente, ¿por qué no sacar un DLC del juego más relevante del 2020, Animal Crossing New Horizons? ¿Y quién mejor que el adorable y malvado capitalista Tom Nook? Su moveset podría usar el arquetipo de personajes de Animal Crossing en Smash, pero con cambios que reflejen el concepto de crafteo que nos ofrece New Horizons. Por ejemplo, con su B neutral podría escoger entre muchas armas, como el hacha, resortera y una red, mismos que, después de varios golpes, se podrían romper. Su recuperación podría ser el dron de Snake, solo que en lugar de un dron tendríamos al Dodo Airlines en su lugar. No sé, es una idea. Y también lo que sería un muy buen detalle es que con su B abajo pueda plantar un árbol, eso sí, lleno de costalitos de monedas. O, no sé, algo se les ocurrirá. Lo importante es que tendríamos la oportunidad de cobrarnos todas las deudas que nos ha puesto este adorable mapache. Punto número 8. Saber, de la serie Fate. La siguiente entrada al roaster debería ser perteneciente a un género diferente a cualquier otro que no hayamos visto ya en Smash, y las novelas visuales son perfectas para esto, ya que es un género bastante popular en Japón. Y qué mejor representante del género que la serie Fate, quien no es solamente una de las novelas visuales más populares de su tipo, sino que también tiene participación en uno de los juegos móviles más importantes de Japón. Para esto la idea sería tomar a Saber, quien no solamente es la mascota de la franquicia, sino que también tiene muchos poderes interesantes. Entre ellos podríamos contar que su espada sería invisible para los demás combatientes, además de poderes como regeneración, una habilidad muy fuerte y... sí, ok, ok, ya sé. Otro mono anime con espada no suena tan atractivo, así que pondremos una alternativa diferente para representar a estas series, quien sería Archer, quien gracias a su habilidad Unlimited Blade Works puede copiar todas las armas y habilidades del mundo de Fate, lo cual lo convertiría en una interesante adición al roaster con movimientos rápidos estilo greninja, pero con suficiente rango para mantener a sus oponentes siempre al borde del peligro. Lo importante sería que los movimientos de estos dos personajes lleven la esencia de las novelas visuales, las que cuentan con mucha planeación y tomar todas las cosas con Kana. Punto número 7. Phoenix Wright de Ace Attorney. Y ahora bien, si no quieren ir full otakus con el DLC, también tenemos otra alternativa para las novelas visuales, con Phoenix Wright, quien al no ser un peleador convencional tendría muchísimas posibilidades de darnos algo diferente, cosa que sabemos que todos los fans de Smash están muy ansiosos de ver. Además, el personaje ya tiene precedente en combate con Marvel vs Capcom, así que la idea no es del todo descabellada. Sin mencionar lo hermoso que sería ver un Final Smash, donde apreciaríamos al contrincante y después meterlo a un juicio como en Ace Attorney. Punto número 6. Ryman de las series Ryman. Uno de los personajes más solicitados para Smash, la verdadera pregunta es cómo es posible que aún no lo tengamos ya como luchador. Ryman ya hizo su primera aparición en Smash como trofeo en Smash 4, siendo un asistente, lo cual nos puede dar una ligera idea de cómo podría ser su moveset. Imaginamos un personaje con velocidad y movimientos promedio, mientras que tendría muy buenas herramientas para generar distancia entre él y sus oponentes. Definitivamente es un personaje que los fans quieren y que Sakurai debería darnos ya. Punto número 5. Tails de las series de Sonic the Hedgehog. Sonic tiene el honor de ser el primer personaje externo a Nintendo en entrar a la arena de Smash, y ya viene siendo hora de que le demos un compañero fiel que lo acompañe a darle unas buenas pareditas a Mario. Sin mencionar que sería ideal verlo para celebrar los 25 años de Sonic el próximo año. Tails sería un personaje ligero y veloz, con un fuerte juego aéreo y un recobre muy similar al del Capitán Olimar, y una habilidad de levitación que podría ser similar a Peach y Daisy. Nos imaginaríamos su Final Smash como Tails arrollando a sus enemigos con su querida avioneta. Punto número 4. Master Chief de la serie Halo. Así como necesitábamos un personaje representante de las novelas visuales, también necesitamos un representante del género shooter. ¿Y quién mejor que el tipo verde al que le gusta disparar a todo lo que se mueva? Master Chief tendría un moveset complicado, sin embargo su moveset debería considerar mucho la posición y la distancia para capturar la esencia del género shooter, y por qué no darle su emblemática espada para combate cercano. Eso sí, vamos a ir otra vez full al Smash genérico de alguien arrollando a otra persona, porque lo que necesitamos ver es a un Ghost apachurrando a nuestros enemigos. Punto número 3. Toxtricity de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Pokémon siempre ha recibido una amplia representación en Smash Brothers, y la verdad se siente un poco raro que el único nuevo integrante de esta franquicia es Incine Roar. Sin embargo, ahora que tenemos DLCs y una nueva generación de Pokémon, lo más probable es que veamos a un nuevo personaje de esta franquicia en nuestro slot de DLC. Y bueno, ya sabemos que si eres un Pokémon y quieres entrar a Super Smash Brothers, las condiciones son bastante sencillas. Uno debe ser popular y dos debe de tener un diseño súper, súper fresco. Y para el caso de la región Galad, la decisión es más que obvia. El Pokémon Pumketo Toxtricity. Imaginamos un personaje ligero con un movimiento promedio y con un moveset basado en sus habilidades sonoras, así como un envenenamiento tipo Joker y ataques eléctricos de mediano rango. Sería una decisión muy buena y tal vez con algo de suerte en sus sonidos podríamos tener más referencias al punk inglés del pobre trabajo que vimos en Pokémon Escudo y Espada. Y ahora sí, estamos en los últimos dos representantes que queremos ver en Super Smash Brothers Ultimate. Así que el siguiente tiene que ser un representante de las series de Mario, ya que hay que celebrar su 35 años. Y para eso creo que el personaje es bastante obvio. Es un personaje del género RPG y también es un personaje muy, muy oscuro. Así es, hablamos de... ¡Ah, tú no! Punto número 2. Fawful de Mario & Luigi's Inside Bowser Story. Fawful es el villano principal de Inside Bowser Story. Sería perfecto para seguir la dinámica de villanos en Smash, así como darnos unos movimientos interesantes inspirados en los juegos JRPG del Bigotón. Nos imaginaríamos un moveset con poderes de inhalación como Kirby o el Rey DDD, así como movimientos especiales usando ítems, caparazones... Ya saben, el estilo de combate que nos evoque a los múltiples títulos JRPG de Mario, como Paper Mario, Mario RPG y obviamente Inside Bowser Story. Y ahora sí, finalmente imaginemos el siguiente escenario. Nos encontramos en la guarida de Donkey Kong, donde D.K. y D.D. Kong, King K. Rool y Banjo le están tomando una siestecita. Pero de pronto, una risa burlona los despierta. D.K. y compañía van a la ventana para mirar con sorpresa una silueta impotente, una silueta sensual de alguien que solo puede ser perfección. Esa es la silueta de Waluigi. Todo para revelar que en realidad esto es una broma de Luigi, quien rompe a carcajadas. Decepcionados nuestros héroes, empiezan a ver como una nueva silueta se levanta. Poco a poco empieza a eclipsar la imagen de Luigi para revelar que el DLC final es... Crash es uno de los personajes más queridos del plataformeo 3D y es hora de que tenga su merecida invitación a la arena de Smash Ultimate. Tendría un moveset bastante sencillo, basado en sus muchísimas entregas de su saga, con énfasis en sus vueltecitas de trompo y con un Final Smash que la verdad me gustaría verlo, perseguido por la piedra para que finalmente aplaste a todos los contrincantes. Crash es la opción obvia, ya que no solamente estaría estrenando un nuevo juego, sino que también estaría regresando de sus merecidas vacaciones en México. Al final, el punto de Smash siempre ha sido tener personajes icónicos, así que si queremos tener lo mejor de lo mejor, lo que necesitamos es tener por fin a Crash dentro de nuestro Roast. Al final del día, Smash Bros. nos regala un campo infinito de posibilidades, así que por qué no darnos el lujo de soñar, y quién sabe, tal vez y con algo de suerte, en una de esas les vamos a atinar. Pero ahora les toca a ustedes, ¿qué personajes les gustaría ver en Smash? ¿Están emocionados por un nuevo personaje? ¿Qué les parecieron los anteriores DLCs? Díganoslo todo en los comentarios. No olviden darnos likes, ponerle a la campanita, y por favor suscribirse al gran canal de Xenomenoide. Yo soy Javidoo y nos veremos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.